Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal de Rodo Dibuja, mi nombre es Rodo y hoy vamos a hacer un viaje al pasado para recordar esos animes que marcaron nuestra infancia y nos hicieron soñar, reír y hasta llorar. Así que prepárense para un viaje de nostalgia. Antes de arrancar con el top 10, déjenme decirles que los animes no solo son clásicos, sino que también dejaron una huella profunda en cada uno de nosotros. Son esas series que nos pegamos a la tele para ver cada tarde después de la escuela. ¿Quién nos recuerda esa sensación? Así que arranquemos con la lista. Comenzamos con un clásico que sigue vigente hasta hoy. Pokémon. Nos enseñó a todos sobre la amistad, el trabajo en equipo y por supuesto atraparlos a todos. Pikachu se convirtió en el ícono global y las aventuras de Ash Ketchum siguen siendo inspiradoras para nuevas generaciones. Sailor Moon. Fue la introducción a las chicas mágicas para muchos de nosotros. Con su mezcla de romance, acción y comedia, Usagi y sus amigas nos enseñaron sobre el poder del amor y la amistad. Además, ¿quién no intentó alguna vez hacer la transformación de Sailor Moon en el patio del colegio? Dale. Aunque muchos lo comparaban con Pokémon, Digimon tenía su propia magia. Los Digimons no solo luchaban, sino que también formaban vínculos emocionales profundos con sus compañeros humanos. Las aventuras en el mundo digital no estuvieron pegados a la pantalla y emocionados con cada DJ evolución. Sakura Card Captor nos llevó a un mundo de magia y aventuras mientras seguíamos a Sakura Kinomoto en su misión de capturar las cartas Clow. Era imposible no enamorarse de los personajes y las increíbles secuencias de captura de cartas. Y no nos olvidemos de Kero-chan, un verdadero ídolo. ¿Qué sería nuestra infancia sin las peleas épicas de Goku y compañía? Dragon Ball Z nos trajo momentos icónicos, desde la transformación de Super Saiyajin hasta las batallas contra Freezer y Cell. Era el anime que nos hacían imitar sus ataques en el patio gritando Kamehameha, todo pulmón. Yu-Gi-Oh nos introdujo al mundo de los duelos de monstruos. Yu-Gi y sus amigos nos llevaron a través de emocionantes batallas de cartas, llenas de estrategia y giros inesperados. Muchos de nosotros empezamos a coleccionar cartas y a batallar con amigos en recreos y tardes de juego gracias a este anime. San Seiya nos llevó a un mundo de mitología y guerreros épicos. Seguimos a Seiya y los demás caballeros de bronce en su lucha por proteger a la diosa Atenea. Las armaduras, las peleas y la música épica hicieron de este anime un verdadero clásico. Ranma y medio nos ofreció una mezcla perfecta de comedia y artes marciales. La historia de Ranma y sus transformaciones por el agua caliente y fría nos regaló momentos inolvidables y carcajadas. Y claramente muchos momentos ecchi. Además, los enredos románticos y los personajes únicos hicieron de esta serie una joya. Inu y Aya combinó aventuras. De la misma creadora de Rony y medio encontramos a Inu y Aya. Que combinó aventuras, romance y elementos sobrenaturales en una historia que nos mantuvo enganchados. Seguimos a Akagome e Inu y Aya en su búsqueda de los fragmentos de la Perla Shikon. Las relaciones entre los personajes y las intensas batallas hicieron de esta serie un favorito instantáneo. Y por supuesto, en nuestro número uno encontramos a Naruto. Una serie que nos enseñó sobre la perseverancia, el poder de los sueños y la importancia de los amigos. Naruto Uzumaki y sus sueños de convertirse en Hokage nos inspiraron a nunca rendirnos y sin importar las adversidades. Las aventuras en Konoha y los épicas batallas ninja dejaron una marca indeleble en todos nosotros. Y a ustedes, ¿cuáles de estos animes los recuerdan con más cariño? ¿Alguna anécdota divertida o emocionante que nos quieran compartir? Yo personalmente me acuerdo de que siempre discutíamos en el colegio sobre quién era el mejor caballero en Sanseya o quién ganaba tal o cual pelea entre Goku y Naruto. Pero bueno, gente, los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico tanto como yo. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Y si quieren algún anime de la infancia que no mencioné, déjalo en los comentarios. Me encantaría leer sus sugerencias y recuerdos. Nos vemos en el próximo video. Chau.